Antioquia es el primer departamento en Colombia en declarar la emergencia climática. Como consecuencia de esto, se elaboró el Plan Integral de Cambio Climático, el cual incluye, en el pilar de competitividad y nuevas economías, dos componentes estratégicos. Uno, la política de crecimiento verde, y dos, la estrategia de economía circular para Antioquia. La declaratoria de emergencia climática, sin lugar a dudas, es un hecho sin precedente en el departamento de Antioquia. Por un lado, reconoce los retos ambientales que tenemos en nuestro departamento. Pero por otro lado, es un llamado a la acción, a la movilización, desde la institucionalidad, los gremios, las empresas, la academia y, por supuesto, la ciudadanía. Y es así como la economía circular se vuelve un vehículo trascendental para lograr esa economía baja en carbono. Un modelo de desarrollo económico que va a permitir transformar de una economía lineal a una economía circular, donde alargamos el ciclo de vida de todos nuestros materiales. Y así generamos una apuesta muy importante por la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad, la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad y la Gerencia de Servicios Públicos, en convenio con SOCIA, iniciaron en el año 2021 la formulación de un modelo integral de residuos con enfoque en economía circular, en el cual se generó un diagnóstico detallado del estado de la gestión de residuos sólidos en cada uno de los 125 municipios del departamento. La Gobernación de Antioquia ha decidido hacer declaratoria de emergencia climática y dentro de esa declaratoria de emergencia climática una ruta de trabajo que involucra una línea en específico de competitividad y nuevas economías, en la cual establecemos toda una política de crecimiento verde y dentro de esa política de crecimiento verde una estrategia de economía circular, estrategia que venimos construyendo con la ciudadanía, que venimos construyendo con el sector privado, con la academia y también con los territorios. Todo esto con un gran propósito, poder mejorar en todo el departamento las tasas de aprovechamiento a través de diferentes estrategias, desde el diseño, la producción y el aprovechamiento post-consumo. A partir de este diagnóstico, se definieron 14 nodos de economía circular, clasificados en cuatro tipos según sus vocaciones productivas, ecominería, manufactura, turismo y agroindustria. Estos nodos promueven un modelo de desarrollo circular inclusivo con una visión territorial. Después del diagnóstico, lo que decidimos fue cómo implementamos estas estrategias en las regiones, entendiendo que el Valle de Aburrá aporta más del 65% de los residuos de Antioquia, pero que en las regiones estas problemáticas eran muy importantes. Se implementó un sistema de nodos de economía circular, 14 nodos, que tienen cada uno unos procesos parecidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, muchas veces desde el punto de vista de las mismas empresas de aseo que trabajan en esos territorios, y entonces cómo con ellos complementábamos un proceso de establecer una mesa, una pequeña mesa en ese territorio, una gobernanza, y dedicarnos a hacer un proyecto que fuera el más relevante en ese territorio. Y lo más importante que estamos haciendo allí es poner a estas personas, a estos actores, a ese ecosistema, a trabajar unidos. En el año 2022, la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, establecieron el convenio para articular actores en las regiones y direccionar el Sistema Departamental de Economía Circular a través de la puesta en marcha de mesas de trabajo en los 14 nodos, promoviendo la estructuración e implementación de proyectos y buenas prácticas en economía circular. Y a través de un diálogo participativo pudimos establecer primero la conformación de la mesa, una estructura de gobernanza a través de la cual la interacción es ordenada, se generan unos compromisos puntuales, se define la agenda de trabajo y también se establecen los proyectos priorizados para resolver estas temáticas y que nos permiten articular, resolver y gestionar los recursos. En este proceso de diálogo participativo con los actores, en las mesas se establecieron los proyectos a través de los cuales se define y se puntualiza el alcance, el tiempo y el costo de cada una de estas iniciativas para que se puedan materializar. La Estrategia Departamental de Economía Circular se integra con la Declaratoria de Emergencia Climática, mediante la identificación y promoción de actividades que contribuyen con la gestión eficiente de los residuos sólidos en el departamento, acelerando la transición de un modelo de producción lineal, el cual consiste en producir, consumir y desechar, por la economía circular, en la que se extiende la vida útil de los productos, maximizando la eficiencia en el uso y aprovechamiento de materias primas.